¡Siga zapateando, siga zapateando! ¡Ya! ¡Eso! Ya, queremos pedirle a doña nuestra querida Catita a ver si nos ayuda con la despedida final. Y las informaciones finales también las daré yo. No sé si está ahí Catita. No, ya se fue ya. ¿No está? Ya se fue. ¿Fue? ¡Uy, ay, 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 ay! ¡Eso! ¡Muchas gracias a la energía! Mira, vamos primero con los dos invitados antes de la despedida. Primer anuncio. Como les habíamos pedido, por favor, pinten esta experiencia. Igual como la hemos estado haciendo todos estos sábados. Con sus mismos materiales, con la misma tranquilidad. Dibujen todo lo que sintieron hoy día, todo lo que hicieron, los elementos, el fuego, el aire, la tierra, el agua, los instrumentos, el canto, los abrazos, el zapateo, todo lo que vivieron hoy día, dibúquenlo. El título de la pintura es, obviamente, Inti Raimi con mi familia. Ese es el título, Inti Raimi con mi familia. Y cuando lo termine, también ponga su nombre, su apellido, la edad, y ya saben, nos envía la pintura a nuestro website para poder organizarnos en nuestro sitio web. Primero anuncio, segundo anuncio, a los papitos y mamitas, si es que desean, pueden conversarse hoy tarde, tenemos dos actividades. A las 3 de la tarde, tenemos un conversatorio sobre el Inti Raimi, es decir, es una cosa para los adultos. A las 3 de la tarde, a las 3 de la noche, vamos a tener una actividad artística. Les invitamos también a conectarse a todos, si es que quieren niños, adultos, todos los que quieran. Vamos a cantar, vamos a danzar, vamos a mirar bien. Reunión, sí, reunión, pero para tarde. Sí, eso a las 7 de la noche, entonces no se olviden, a las 3 es una cuestión solo de conversar, a las 7 en cambio de la noche, es una cuestión cultural, festiva, les invitamos, así solo les hemos de pasar el link para que se conecten. Y por último, el último anuncio, mañana domingo, cuarto para las 12, cuarto para el mediodía, vamos a hacer el encendido del fuego, pero ya no solo con los amigos de Pachacallari, sino con amigos de otras familias de toda la ciudad, incluso del país y del mundo que se han de conectar. Entonces, todos esos actividades hemos de pasar por el link para que sigamos viviendo el link. Y Yupay Chávez, muchas gracias por haberse conectado. ¿Alguien tiene alguna pregunta? ¿Qué dijo que envíe lo que envíe? Lo siento. Ah, sí, nos dijo una cosa. Dime, dime. ¿A quién nos podemos conectar el domingo? Cuarto para las 12. Ay, ya, gracias. Dice, el domingo cuarto para las 12. Sí, sí, solo para encender el fueguito porque de ahí cada uno ha de tener que hacerle el homenaje a su papito, a su abuelito, y eso también hay que respetar. Una cosita a propósito de los papitos. El video que elaboramos con la canción Amigo se estrena mañana en el YouTube a las 10 de la mañana. Entonces, a las 10 de la mañana usted ya va a poder mirar el video con todas las voces, con todas las imágenes que grabamos de la canción Amigo. También una canción más que grabamos en cambio los adultos. También a las 10 de la mañana ya pueden mirar ese video y compartirlo. Me dijo, deja escuchar. ¿Alguna pregunta? Pregúntenlo más, todavía tenemos tiempo. Pregúntenlo más. Nos quedan cinco minutitos. Dile que si la reunión para adultos es a las 7 o a las 3. ¡Profe! Mande. ¿La reunión para adultos es para las 7 o para las 3? ¿A las 3? A las 3. A las 3 es la reunión solo con adultos porque va a ser una cuestión más de conversar y conversar. Entonces, a los niños les gusta conversar mucho. Entonces, obviamente, ¿es a las 3? Es a las 3. Ajá, a las 3. A las 7 de la noche. Gracias, profesor. Buenos días, madrina. A las 7 es con todos. Ahí sí, a las 7 de la noche. Y si es que los niños todavía no duermen, igual pueden estar con los papitos porque ahí sí vamos a cantar, a zapatear. ¿Cómo hicimos ahora, no? Hoy noche a las 7 de la noche. Ya. ¿Y de noche? No. ¿Y de noche? ¿A qué hora haces, profesor? A las 7. A las 7 de la noche. Ya. Todo atentos al WhatsApp. En el WhatsApp se les mandará todo. Tenga la onda. Si no hay más preguntas, silencien su micrófono. Si no hay más preguntas, silencien su micrófono. Y Katita va a ser la despedida final. Ya me voy a salir, mami. Ya. Espérese, no se voy a... La despedida final. ¿Por qué ya se acaba la batería? Les voy a silenciar yo. Les voy a silenciar yo, Mati. Permíteme un ratito, Katita. Feliz día de los papás. ¡Feliz día de los papás! Eso, feliz día de los papás. Katita, abre tu micrófono. Solo a ti te voy a abrir el micrófono. Ya, ya estás listo. Ya, ya estoy abierto a mi micrófono. Bueno, una vez más, todos los niños y las niñas de la Escuela de Arte Pachalayari, un gusto haber compartido con ustedes, especialmente esta fiesta tan importante que es la fiesta del Inti Ray. Recuerden que es una fiesta para renovar nuestra energía, nuestra espiritualidad, así que vamos a comprometernos a cumplir lo que habíamos nosotros fundado y tengan por seguro de que el universo nos va a compensar dándonos lo que desde el fondo de nuestro corazón hemos pedido. Especialmente espero que las intenciones de ustedes sean las mismas que las de nosotros. Encontrémonos con este planeta, luz, tierra, que sea nuestro hogar por muchos siglos, siglos, siglos más y que nos permita tener la vida, la salud, la paciencia y todo el bien que podemos hacer desde el rol que nos desempeñemos. Si somos hijos, si somos esposos, si somos alumnos, si somos maestros, si somos trabajadores, porque la vida nos ha puesto, logramos con todo el corazón. Y un feliz día a todos los padres. Gracias. Aplausos a todos, aplausos, aplausos, aplausos a todos. Feliz día, Rosendo. Gracias, Ramay. Gracias, Ramay. Que iban todos los papitos. Que iban. Eso. ¡Juyayay, Intiraymi! ¡Juyayay! Y el último agradecimiento, digamos gracias en Quichua. ¡Yupaychani! Sí estará conectada. ¡Yupaychani! Hasta siempre, chicos. Nos vemos entonces, ya. Nos vemos. Muchas gracias por haberse conectado. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Feliz día! ¡Feliz día! ¡Feliz día, Rosendo! ¡Chao, profe! ¡Feliz día! Gracias. ¡Felicidades! ¡Abrazos a ustedes, a sus papitos! ¡Denle un gran abrazo a sus papitos! ¡Feliz día! ¡Feliz día! ¡Gracias! ¡Feliz día, Rosendo! ¡Feliz día, Rosendo! Gracias. ¡Chao! ¡Adiós, adiós, adiós! ¡Feliz día, Rosendo! 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 Gracias por ver el video